lo pago y me voy al último modo que se llama total porque se llama total saben que me creerán que nunca me había fijado se llamaba total 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 no sé pero es como para que lo que dice patch level allá este controla el volumen general del de toda la mezcla de efectos que estáis haciendo en este momento entonces ahí mezclo es el volumen y también tiene otros parámetros que se pueden poner allá en este rtm se le se puede programar también el pedal que es lo que va a controlar les sugiero de que vean el manual porque esto ya es más vamos a entrar más en mucho detalle aquí acá con este parámetro veo el destino que es lo que voy a controlar la modulación de ley se fijan de ley ahí está lo mismo que apretar este botón pero acá puedo decirle cuál es el mínimo y el máximo de lo que estoy controlando para eso sirve ese rtm que está al final en el en el modo total y acá está el nombre uno puede cambiarle el nombre al al patch bueno en este caso no puedo porque estoy editando un patch que es como que se llama en realidad si puedo si puedo pero no puedo no puedo porque es un patch que no se pueden modificar los 100 primeros patch que vienen con números del 0 al 99 no se pueden modificar lo que vamos a hacer para hacer un ejemplo de todo esto que aprendimos es modificar este mismo patch que se llama angus lo vamos a modificar y lo vamos a grabar en un patch esto tiene 100 patch que vienen de fábrica que son del 0 al 99 y ya vienen con nombre con todo 99 después cuando paso del 99 empiezan con letras letra número a 0 hasta el a 9 y después viene el b 0 así sucesivamente hasta la jota llego hasta la jota y jota esto es tan vacío así que no suena nada suena la guitarra sin ningún efecto llego hasta el jota 9 9 que es como decir el 99 y después me paso y vuelvo de nuevo al 00 se entiende espero que sí entonces una de las gracias que tiene de que tenga estos 100 modos ya predefinidos es que si te gusta alguno de estos modos lo puedes modificar y puedes y puedes guardarlo después en un banco que sea editable y lo vamos modificando y ya modifiquemos este que estaba bien fondo en realidad para ver si le podemos arreglar algo bien angus adivinen por qué se llama angus adivinaron ya miren una de las cosas que vamos a hacer es sacarle el volumen lo malo que tienen estos volúmenes estos pedales de volúmenes es que la subida y la bajada es lineal no funciona igual que como funciona en la perilla de tu potenciómetro de la guitarra ya modifiquemos este le vamos a sacar el volumen no sé si se fijaron pero apenas apreté aquí me aparece este que se llama store swap me aparece en rojo por qué porque estoy modificando ya modifique un efecto entonces lo puedo guardar pero obviamente no lo puedo guardar en ese banco 07 tengo que guardarlo en un banco que sea editable entonces eso es lo que vamos a hacer de ejemplo vamos al compresor le ponemos compresor pongámosle por puro molestand sense pongámosle arto sense slow fast arto sense no no le vamos a colocar compresor porque le vamos a poner harta distorsión efecto algún efecto eso ha tenido resonance booster tremolo rain moat slow attack pongámosle en octavos Ya, dejémoslo así, no, le vamos a poner un poquito más ahí, ya, ahí, no, es reductor, dejémoslo tal cual, highway stack, dejémosle ese, pongámosle más ganancia, 100, tone, está muy chillón, dejémoslo ahí como en la mitad, dejémoslo ahí o probamos otro, este por ejemplo, este está mejor, el emulador del Marshall S, el Q, vamos a probar sacándole el EQ, la mojar SQ, modulación, no, pa' qué, delay, mal letto. Bueno, ahí también. Reverb, le vamos a sacar el reverb porque estoy con mucho reverb, y ahí lo dejamos total. Entonces, ahora qué hacemos con este patch que tenemos configurado, lo guardamos, guardar, pero acá nos pregunta dónde guardarlo. Entonces acá nos dice, voy a guardar el 07 Angus en A0 Rítmica P, que es un efecto que yo ya tengo guardado, así que no quiero guardarlo ahí. Vamos a ver cómo se hacía esto. Ya, con esto yo voy subiendo en el A0, que son los bancos donde puedo guardar. Entonces voy a buscar uno que esté vacío. Acá hay uno. Este, A7. Y lo vuelvo a apretar. Completo. Está guardado ya en A7. Y queda con el nombre Angus. Obviamente eso yo lo puedo cambiar. No lo cambié ahora, pero lo vamos a aprovechar de verlo para que vean. Entonces voy aquí al último en la rueda. En esta rueda voy al total y voy acá con la flecha a buscar el que dice Angus. Acá. Patch name. Entonces vamos a ponerle ejemplo, por ejemplo. Ejemplo, por ejemplo. Después me muevo acá. Ya. Y después le pongo guardar. Y ahí te pregunta. Parpadea porque te está preguntando. ¿Lo voy a guardar ahí en Angus A7? Sí. O sea. Lo estamos sobre escribiendo en otras palabras. Bueno, ahora para los que se quedaron hasta el final del video. Les voy a mostrar un par de trucos que se pueden hacer con esta pedalera. Que es uno. Este botón. El que el store. El que guarda nuestras modificaciones del patch. Se puede usar para intercambiar también de posición los patch. Por ejemplo, tú tienes una canción y hay una parte en donde vas a tocar. Determinada. Determinado efecto. Y después resulta que la parte que sigue. Vaya a usar otro efecto. Por ejemplo. Le sacáis delay. Y al otro le ponéis delay. Ok. Entonces. Tenemos este ejemplo que es el A7. Y con el store swap puedo cambiarlo. Intercambiarlo de posición con otro efecto que tenga. Por ejemplo. Hay que dejarlo apretado. Y ahí abajo me dice swap. Hay que tener ojo. Mucho ojo con eso. Hay que tener harto ojo. Porque si yo lo aprieto una vez. Ahí dice store. Entonces yo puedo reemplazarlo. Puedo equivocarme. Y lo busco acá otro. Y puedo equivocarme. Y lo reemplazo por uno que no era. Entonces. Lo que voy a hacer. Es hacer swap. Acá. ¿Qué es lo que hago para cancelar? Porque muchos se preguntan. ¿Y qué hago para cancelar eso? ¿Cómo lo hago? Si lo apretáis de nuevo. Lo guardáis. Yo lo que hago es mover cualquier rueda. Si muevo cualquier rueda. Se les hace ese modo de guardar. O de swap. Entonces. Dejo swap apretado. Y lo voy a intercambiar. Por ejemplo con ese. Ojo. De abajo diga swap. Aquí diga swap. Incluso está preguntando ahí. ¿Swap? ¿Lo van a intercambiar? Sí. Entonces lo apretáis de nuevo. Pap. Y se cambian. Entonces ahora en el A4. Está el ejemplo. Y en el A7. Voy a subir a A7. Está ese otro que tiene unos símbolos raros ahí. Que suena así. Bueno. Es un pequeño truco que se puede hacer. Lo voy a volver a como estaba. Miren. Aquí vean. Lo dejo apretado. Swap. Y ahora busco donde estaba el ejemplo. A4. Ahí está. Y se van a intercambiar. S con los símbolos raros. Se va a ir a A4. Y el ejemplo se va a ir a A7. Como estaba. Ya. Estoy en A4. Me voy a A7 ahora. Y ahí está el ejemplo que estábamos trabajando. Eso es súper útil para intercambiar los patches que uno haya creado. También se puede hacer en el software. Conectando el cable USB a su PC. Y con un software que trae Zoom. Lo pueden descargar desde su página web. Con ese software. Con ese software pueden también intercambiar los patches. El orden de los patches. Lo único malo que podría decir. Lo malo que encuentro de esta pedalera. Es que por ejemplo. Cada uno de estos modos. En realidad es. Si ustedes se fijaron aquí como está dibujado. Es la cadena de efectos que yo tengo. Se fijan. Es una cadena de efectos. Que puedo tener algunos habilitados. Y otros no. Lo malo que tiene. Es que no se puede. No se pueden reordenar. Estos vienen ordenados de esa forma. Por ejemplo. Viene el compresor primero. Después viene el noise reductor. Otro. No. Después viene un efecto. Después viene el noise reductor. Después el drive. Y después viene los ecualizadores. Modulaciones. No puedo poner por ejemplo. Un delay. Antes de la distorsión. Ahora yo no sé si eso. Si esta cadena de efectos. Eso en realidad funcionará. Tan igual. Como en los stonebox reales. En donde. Si ustedes. Este es el mejor ejemplo. El delay. Si ustedes se han fijado. Si tu pones una distorsión. Y pones el delay. Antes de la distorsión. O lo pones después de la distorsión. Suena distinto. Suena a distintos efectos. Lo mismo pasa. Por ejemplo. Con el wah wah. Si pones el wah wah. Antes de la distorsión. Suena distinto que después de la distorsión. Entonces acá. En este caso. No sé. Si funcionará. Como una cadena. Como lo muestra acá. Si realmente. El sonido. Funcionará. De esa forma. Ese es el único pero. Que yo encuentro. De esta pedalera. Que no se pueden modificar. Las cadenas de efectos. No se pueden. Mover de un lado para otro. Para los que se quedaron. Otro. Otro truco. Digamos. Hay un truco súper bueno. Miren. Bien. Por ejemplo. Estamos en este mismo ejemplo. Supongamos que yo quiero. Effect. Ya. Que quiero desactivar. El octavador. Mientras estoy tocando. Ustedes pueden hacer esto. En pedal. Lo ponen hasta donde esté el efecto del. El efecto del octavador. Que es en EFX. Cierto. A ver. Veamos. EFX. Si. Ahí está el octavador. Configurado. Y no sé si muchos se han dado cuenta. Pero esta pedalera. Trae. En la parte de acá. No se alcanza a ver ahí mucho. Ah no. Si se ve. Aquí. Tiene un botón. Ahí. Trae un botón. Y acá. La pedalera. Trae un. Una. Un tope. Digamos. De metal. Todo este pedal. Es metálico. Ya. Y este. Si yo lo presiono. Con suficiente fuerza. Lo que hace. Es desactivar. El efecto. O sea. Ahora yo debería estar sonando. Sin. Eh. Sin octavador. Y parpadea. Porque. Eso es lo que está controlando. Entonces. Después. Yo lo aprieto. Con fuerza. Y vuelve a estar activado. Me parece eso algo súper útil. Y eso es por el botón que tiene acá abajo. Uno lo aprieta y lo activa o lo desactiva. Entonces uno puede hacer eso con cualquiera de los efectos que uno tenga incluido en este patch. Por decir algo. El delay. El delay. Pongamos el delay. A ver. Tenía delay esto. Si. Tenía delay. Entonces. Lo desactivo ahora el delay. Sin delay. con el delay. con el delay. con el delay. con el delay, con el volumen del delay. con este. Entonces, como está en esa posición, lo vamos a arreglar. Por ahí. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y suscríbanse, denle like y compartanlo si es que les gustó. Harta gente me pidió este video, así que espero que les haya gustado. Nos vemos en otro episodio. Chao.